La carta muestra una torre quemándose. Destruyéndose, derrumbándose en pedazos. Un hombre y una mujer caen de ella. No porque lo deseen, sino porque no tienen otra alternativa. De fondo hay una figura transparente en meditación que representa la conciencia observando. De fondo puede que te sientas bastante removido, bastante removida ahora mismo. Como si la tierra estuviera moviéndose bajo tus pies. Entonces, tu sentido de seguridad está siendo desafiado. Y la tendencia natural consiste en tratar de aferrarte a lo que puedas. Pero este terremoto interior es necesario y tremendamente importante. Si lo permites, surgirás de las ruinas más fuerte y más disponible para nuevas experiencias. Tras el fuego, la tierra vuelve a reponerse. Después de una tormenta, el aire se aclara. Trata de observar esta destrucción con desapego. Casi como si le estuviera pasando a otra persona. Di sí al proceso. Encontrándote con él a medio camino. La meditación actúa poco a poco. En cambio, un buen grito del maestro, inesperado, en una situación donde el discípulo estaba haciendo una pregunta. Y el maestro salta, grita, o le pega, o le saca por la puerta, o salta sobre él. Tales métodos, tan expeditivos, nunca se habían conocido. Surgieron del mismo genio creativo, Rema Su, quien hizo que mucha gente se iluminara. Algunas veces parece de chiste. Por ejemplo, tiró a un hombre por la ventana de una casa, de dos pisos, porque fue a preguntarle sobre qué podía meditar. Y Mat Su, no solamente lo lanzó, saltó tras de él, le cayó encima, se sentó sobre su pecho y le preguntó, ¿Lo entiendes? Y el pobre hombre dijo, sí. Si hubiera contestado que no, quizás le hubiera pegado o hecho algo más. Pero fue suficiente con las fracturas. Y Mat Su, sentado sobre su pecho, diciéndole, ¿lo entiendes? Y de hecho, él lo entendió, porque fue tan súbito, tan de repente, como llovido del cielo, Algo que nunca hubiera podido concebir. Namasté, te reconozco, valoro y respeto.